¿Y qué tal vos? ¿Cómo te sentís? Yo muy bien. Decime una respuesta así, cristiana. ¿Cómo te sentís hacia tu encuentro con Dios? Y mira, todos los días le pido a Dios que me ayude a ser realista. Y no estar muy confiado y no estar demasiado temeroso. Porque a medida que pasan los años la imagen que más queda es la de un Dios bueno. La de un Padre bueno que me está esperando con los brazos abiertos. ¡Qué bueno! ¿Y así mismo? ¿De dónde vivía? Bueno, señor, voy a rezar por dos. Ahora son las doce. Voy a rezar por dos. Señor, te pido que le bendigas. Le des la fuerza a mi querido Padre Jorge. Perdona todos sus pecados. Dios Todopoderoso que reconcilió al mundo con la muerte y resurrección de su Hijo y envió al Espíritu Santo para la revisión de los pecados. Yo prometí a la iglesia, Jorge, te perdono todas tus culpas. A partir de este momento estás libre por la gracia de Dios para crecer en santidad, en felicidad y en la libertad de los hijos de Dios. Yo te he suelto a todas tus penes y culpas, Jorge. Un ratito en el Padre y el Espíritu Santo. Amén.